Cuando llega un domingo meditabundo voy hacia el cementerio a llevarle flores a una viejita santa que dejó el mundo a la que le causé yo tantos dolores a la que le causé yo tantos dolores Cuando tiende la noche su negro manto lloro por ese ser que nunca se olvida porque hace mucho tiempo en el campo santo duerme su sueño eterno la madre mía duerme su sueño eterno la madre mía Hace ya muchos años murió mi madre y yo quedé solito con mis pesares todavía recuerdo que me decías hijo cuando yo muera vas a olvidarme hijo cuando yo muera vas a olvidarme como voy a olvidarte madre querida como voy a olvidar la que tanto amaba como voy a olvidar que me diste vida nunca podré olvidarte madre adorada nunca podré olvidarte madre adorada nunca podré olvidarte madre adorada